¡Suscríbete al canal! ¿Me escoltarían, papi? ¿Quién sería mi soldado, ah? ¿Quién sería mi soldado protector? Dice, ahora quieres hacer algo por los 300 cuando tus narcos te adonaban. ¿Qué dice? No hiciste ni pin... Mira, mira. Se ve que este baboso es verdecito, mano. Y mira, es querido y fiel. Te voy a quitar el rol conchadero. Por asno. ¿Qué haces acá, conchadero? ¡Tarao! Después de diciembre, ¿qué hiciste? Oh, mano, yo no te voy a bañar ya. Oh, te casi matas los lentes. Ese baboso. Mano, esas juegas cuando no saben bajar. Cuando yo hago reunión, hermano, he hecho... Escure, escure la tada. He hecho... Cine, escure. He hecho playa, escure. Pichanga, escure. Hemos ido a comer pollo todo, mano. Mano, ¿he hecho todo? ¿Y viene un tarao? Oh, pero si no... Si no sabes, no comentes, conchadero. Está bien que seas nuevo. Pregunta. Oh, mano. ¿Te han hecho algo? ¿O qué hiciste, mano? En tu anterior reunión. Mano, ya la hueva es que si llegamos a 300, hago cementerio. Y voy con los pastas, pe, mano. No sé si llevar a dos suscriptores, pero vamos a llevar a dos suscriptores y vamos a grabar. Y ese video lo vamos a subir a YouTube, man. Dice, hay 400, no 300. ¿Quién ha puesto 400, mano? Ya está, mano. Vamos a ir acá, mano. El cementerio más grande de Latinoamérica. Acá vamos a ir. Pero de noche. Mano. Con Muffin. Muffin también vas a ir, ¿eh? Déjate juegar. Tú tienes que ser más frío, Muffin, a la fin. El tamaño de este cementerio es impresionante. Tiene 60 hectáreas totales. Y se dice que aquí habrían más de un millón de personas sepultadas. Así que hay mucho por explorar el día de hoy. Mil muertos, huevón. Y maquillas fríos. Mano, voy a ir. Y si está más huevón, ¿qué vas a ir? Acá si me jalan las patas. Ahí si ves solo, ñato. Ni bien ingresamos al cementerio, nos recibe esta gran avenida. Es realmente como una avenida, súper ancha, larguísima. Y es una ciudad, en realidad. Porque si te pones a pensar, son 60 hectáreas. Sabes, mano, mira, voy a ir como él. Así, bajando, bajando a la tarde para que la noche se vaya haciendo noche, pe. Va haciendo noche y me voy metiendo. Porque, mano, debe ser un latón. Te apuesto que se termina su video y es noche, ¿no? Sí, cientos mil metros cuadrados aproximadamente, si no me equivoco. Plan de seis. Es inmenso. Plan de cinco o seis. Cuando ya estás nochecito, así. La noche se va haciendo la noche. Lo va a tener muy grande. Realmente grande. Rodeado por cerros, en todas partes. Y obviamente vamos a subir. O voy a las doce. No, pero bueno, tiene que ser a las ocho. No hay para quedarme hasta las doce. Se quedan cerrados. Para ver cómo es la vista desde arriba. Otro dato adicional. Ah, las foleras salen en YouTube. Oh, mano, tú eres... Mano, tú eres viewer de él. ¿Tú eres viewer, hermano de él? No entiendo, man. Tampoco te... Diciendo que te cancelaron el vuelo, pero te cargabas de miedo. Que te saque la mierda. No pudiste con la bruna. Tampoco te cachaste a la bondad. Te cachaste a la cunda, tío. No seas abusivo, mano. Te cachaste a la cunda. Este es el... Bueno, ya seguramente lo he dicho en el video. Cosas de edición. A ver, a ver. Eres un gordito enfermo que mira stream de menores para acosarla. Ojalá te denuncie por fomentar pedofilia. ¿Quién está cantando eso, ah? ¿Lo mandaron al gordo? ¿Qué va a ser, hermano? ¿Fue una fulera para el gordo? No entiendo. Es que no entiendo, mano. ¿Te corriste de pene caseta? Creo que la han mandado y él está escuchando un bip. Te corriste de pene caseta diciendo que te cancelaron el vuelo, pero te cagabas de miedo. Que te saque la mía. No pudiste con la bruna. Tampoco te cachaste a la bota. Menos podrás tener igual que tiene un macho que le mete pico. Por otra flaca. Que cagabas. No me habla. Me ha cambiado por otra flaca. ¿De quién es la voz esa? Que cagabas. Maldito perro. Se cagó conmigo. Lo voy a hacer brujería. Ese huevo se cagó. Lo voy a hacer brujería. Ya quiero ver dónde voy a ir cuando lleguemos a 300 subs. Este es el segundo cementerio más grande del mundo. El primer cementerio más grande del mundo mide... Ah, mira huevón. Wadi al-Salam, Irak. Pero ese no es cementerio, ese ya es Irak, huevón. Todo de Irak y cementerio, mano. 600 hectáreas. O sea, si ustedes ven las imágenes de la dimensión que tiene esto. Y realmente estando aquí se ve... O sea, la percepción es mucho mejor. 600. O sea, 10 veces más grande que esto... Es increíble. Es increíble realmente. Miren, al igual que nos ha sucedido cuando visitamos el cementerio abandonado de San Juan del Urigancho. Acá también conviven vivos y muertos. En la parte alta pueden ver... Ahí. Y ahora mira dónde has hecho tu casa, pe, mano. Mira dónde ha hecho en su casa tu viejo. Mira dónde vives, mano. Y tú sigues viviendo tu normalidad. En este cementerio también hay mausoleos familiares. Podemos ver acá uno. Pero en Irak todos murieron de golpe, no vale. Al parecer le han volado a la puerta porque no tiene mucha lógica que un... Si yo de ahí te estoy viendo ahorita. Mausoleo no tenga puerta. Vamos a acercarnos a ver. Efectivamente, acá hay algunas huellas de que sí, efectivamente alguna reja ha habido en sus bancas para que los familiares puedan estar con su familia. Con su frito. Los nichos aún no están llenos. No creo que sea familiar, me corrijo. Probablemente sea un mal salido en venta, no lo sé. No veo apellidos comunes. Gómez Albán, Quirostopto. O tú. Ahí, no. O, mano, tengo terreno en el cementerio. O caso, te vendo, ala. Ya enfrió un abuelito. No sé, te vendo, mano. Tengo el terreno, mano. Tengo que tener un nichito ahí. ¿Dónde, mano? Cambia, María del Triunfo. A ver. Y vas y llegas y me encuentras esto, mano. Encuentras esto. Tuto, papá. Tengo que estar mañana, no sé qué hago, ñato, viendo. Con cuevas. Ya pintas, ¿no? Hay gente que no respeto, obviamente. Siempre hay en todos lados. Pero este es el mausoleo. Una de las cosas que noté ni bien llegué al cementerio es que es un cementerio súper colorido. Miren los nichos. Y si seguimos girando y voy viendo hacia el cerro, todos los nichos están pintados de diferentes colores. Y eso me parece genial. Si alguna vez quieren venir a visitar este cementerio, siempre visitar este cementerio es interesante. Este, vengan con ropa ligera. Visitar cementerios es interesante, dice. Zapatillas. Si vamos con los muertos fácil, se levantan de sus tumores y se van corriendo. O sea, los muertos chapas en su ataúd. ¡Al amor! Bueno, si baja Galos, todos se levantan así tipo... Tipo cuando se levantan los muertos en Game of Thrones, mano. Y te caen así en la noche. Y viene tu tío. Y viene tu tío y te mira. Y viene tu tío y te caen así tipo... Está muy Jesús Andrés Luján Carrió. Chiste era algo.